Se firmó ya el convenio específico por el cual Vialidad Nacional va a financiar a la provincia de Entre Ríos, más precisamente a Vialidad Provincial, en una de las obras más grandes que va a tener la provincia de Entre Ríos en materia de traza vial, una obra que seguramente terminará arriba de los 10.000 millones de pesos. Es una obra muy, muy esperada por todos los municipios y todos los vecinos y vecinas de la zona del norte entrerriano, porque es nada más que la ruta 1 y 2, la ruta que une la ruta 12 desde La Paz hasta Feliciano, ruta 1, y la ruta que une la ruta 14 desde Chajarí hasta Feliciano, que es la ruta provincial número 2. O sea que es la repagamentación de ruta 1 y 2 que cierra el norte entrerriano y también tiene una parte muy importante que tiene que ver una parte de la traza de la obra con lo que es Departamento Federación, Villa del Rosario, que es una sola cintrícula muy importante, también tiene una parte de realización de pavimento hasta allí. Así que es una obra muy importante que, bueno, que el gobernador hace mucho tiempo ha venido haciendo gestiones, en un momento se iba a hacer con un fondo privado, después el fondo no prestó el dinero y el gobernador consiguió la financiación a través de ahora del gobierno nacional, así que estamos muy contentos. En 20 días, 20 días hábiles, 20 días administrativos, por lo tanto seguramente esto recaerá en febrero, Vialidad Provincial y llamará a la licitación pública de esta obra que se va a hacer en cuatro etapas, cosa de que pueda arrancar al mismo tiempo la ruta y seguir avanzando lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo hace que tienen el problema de transitabilidad? Por lo menos cinco años ha venido empeorando muy gravemente, están muy, muy deterioradas, realmente hay unas zonas, y lamentablemente son las cercanas a Feliciano, que es la ciudad más al norte de Entre Ríos, que realmente estaba en muy, muy mal estado, y esto ya lleva cinco años, pero claro, es una obra tan, tan grande, que realmente siempre cuando vemos anuncios nacionales o provinciales siempre logramos de obras de 20, 30, 40 kilómetros, esta es una obra de casi 200 kilómetros, por eso el tamaño de la obra y el costo de la misma, ¿no? Hay una mistura de trabajo, hay zonas donde directamente son a nuevo, desde cero, hay trabajos donde directamente es un recapado, por así hablarlo vulgarmente, de lo existente, y hay otro que es una mistura de ambos, ¿no? Por eso el proyecto está dividido en cuatro partes, en cuatro tipos de trabajo, ¿no? Uno es repavimentación, otro es pavimentación nueva, la otra es mejoramiento, la ruta va a quedar como nueva, pero bueno, depende de las roturas que tenga, hay verdaderamente uno que transita todos los días, hay pedazos de 10, 30, 20, 40 kilómetros que están perfectos, o sea, eso solamente habría que hacerle un recubrimiento nada más de lo que es el asfalto, en otros pedazos sí hay que hacerlo totalmente nuevo.